¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy vamos a hacer un pescado al horno. Vamos a hacer una hurta más concretamente. Para ello vamos a utilizar unas patatas que hemos cortado así a ruedas gorditas como de un centímetro. Un pimiento rojo, un pimiento verde. Aquí tenemos cebolla y tres dientes de ajo laminados. Un tomate, cortadito también ya lo tenemos aquí. La sal, aceite de oliva virgen extra. Un vaso de vino blanco. Un limón. Una cucharada de sazonador de pescado o una pastilla de caldo, por ejemplo. Si no lo tenéis, es completamente opcional. Si queréis ponérsela, se la ponéis. Si no, pues nada. Y aquí tenemos, por supuesto, pues una hurta. He elegido este pescadito porque me gustó. Pero podéis poner otro tipo de pescado que más os guste o que se os venga mejor al bolsillo el que más os guste. Bueno, pues vamos a empezar porque queda riquísimo y esto es súper fácil. Y vamos a comenzar poniendo las patatas en una fuente para horno. Vamos a poner la sal. Y ahora vamos a poner los pimientos. El tomate. La cebolla. Y el ajito. Lo hacemos así ahora y lo vamos a repartir todo. Así. Volvemos a salar un poco. Le ponemos un poquito de sazonador o un poquito de pastilla de caldo. Como ya os he dicho, es opcional. Pero que a mí me gusta ponerse. Regamos con aceite de oliva. Y ponemos un poquito de vino. Y ahora la vamos a llevar al horno a 180 grados hasta que esté la patata tierna. Y mientras que se preparan las patatas, nosotros vamos a preparar el pescado. Le decimos al pescadero que nos lo prepare para el horno. Y ya ellos saben que tienen que hacer. Ellos le quitan la escama, la tripa, la colita. Y lo preparan para que quede bien en el horno. Y le quitan también estas espinas de aquí que son peligrosas porque te las podemos pinchar. Así que bueno, vamos a esperar que se terminen de hacer las patatas. Y ahora lo ponemos con ellas. Y ya tengo aquí la patata casi, casi tierna. Así que voy a poner el pescado encima. Y ahora le voy a poner... Le voy a poner un poquito de aceite. Le voy a poner un chorro de vino. Lo voy a sazonar un poquito con el sazonador de pescado. Le voy a rociar el jugo de limón. De medio limón. Y el otro medio limón voy a hacer así. Y lo voy a poner... Por ejemplo, así. Aquí. Aquí. Y ahora lo volvemos a llevar al horno. De vez en cuando abrimos. Y le ponemos un poquito de juguito al pescado por encima. Y bien, pues ya tengo aquí esta hurta al horno. Que ha quedado de maravilla. Huelen que es una maravilla. Bueno, pues os contaré. He tenido las patatas primero, como habéis visto, al horno unos 40 minutos más o menos a 180 grados. Para que se ponga un poquito tiernita. Luego le hemos puesto el pescado. Y el pescado lo hemos tenido unos 40 minutos también. Porque es gordito. ¿Vale? Hay que mirar también la clase de pescado que vamos a poner. Porque hay algunos más finitos, otros más gorditos. Y este hemos necesitado pues 40 minutos. Ya está todo tiernito, como puedes ver. Riquísimo. Miren que rico. Lo vamos a pincelar así para que esté brillantito. Y ya lo vamos a servir. Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, le dan un like. Dedito para arriba. Se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Y le dan a la campanita. Para que lleguen todos los vídeos a vuestros móviles. Muy importante. Y yo me despido de todos ustedes. Hasta las siguientes recetas. Chaitos. Voy a servir lo que me están esperando en el comedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!